¡Muchas gracias! Uno no sabe lo que tiene, hasta el momento en que lo pierde Ay cariñito me abandonaste, después de amarme y quererme Ayer te tuve entre mis brazos, y sin embargo ahora ya no Y sin embargo ahora ya no ¡Ay, ay, ay! En el silencio de la noche, te aparecieras amor mío En el silencio de la noche, te aparecieras amor mío Te contaría todas mis penas, de lo que sufro y siento por ti Entonces amor comprenderías, y nuevamente me amarías Y nuevamente me amarías ¡Salud! ¡Marí Vázquez! ¡Salud! ¿Dónde está que no lo veo? ¡Vamos a bailar! ¡Así! ¡Oliver Guevara! ¡Salud, salud! ¡Esa! Uno no sabe lo que tiene, hasta el momento en que lo pierde Uno no sabe lo que tiene, hasta el momento en que lo pierde Ay cariñito me abandonaste, después de amarme y quererme Ayer te tuve entre mis brazos, ayer te tuve entre mis brazos, y sin embargo ahora ya no Y sin embargo ahora ya no ¡El Verdeo! En el silencio de la noche, te aparecieras amor mío En el silencio de la noche, te aparecieras amor mío Te contaría todas mis penas, de lo que estuve y siento por ti Entonces amor comprenderías, y nuevamente me amaría Y nuevamente me amaría ¡Y esas manitos arriba! ¡Qué cosas se puede hacer si tienes otro querer! ¡Me queda decirte adiós y que seas muy feliz! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Qué cosas se puede hacer si tienes otro querer! ¡Me queda decirte adiós y que seas muy feliz! ¿Dónde están? ¡Salud, salud! ¡El atardecer Cajamarquino! ¡Buena Ramiro Neza! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosas se puede hacer si tienes otro querer! ¡Me queda decirte adiós y que seas muy feliz! ¡Toma, toma, toma! ¡Qué cosas se puede hacer si tienes otro querer! ¡Me queda decirte adiós y que seas muy feliz! ¡Y la palma esta arriba! ¡Eso! ¡Las palma esta arriba! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡No te salí de Aerurión! ¡Oye, Chavo! ¡Gózate, pues, hombre! ¡Vamos! Y las palmas arriba, eh, eh, palmitas arriba, eh, eh, palmitas arriba, eh, eh, eso Promotora Maosa, aquel López Otenea, salud, salud Una puentecita, sa, sa, otra puentecita, sa, sa, una puentecita, sa, sa Pero que rico ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy cantando, estoy bailando, ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? Esa mano se arriba Estaba querido en tus palabras, para mí era la mujer preciada ¿Qué estará pasando en tu cociencia? Se habrá enamorado de otro cariño ¡Echa! ¡Dilmer Banda Coronel! ¡Oye, Dilmer! ¡Gózate pues, hombre! ¡Dilmer Banda! ¡Ay, ay, ay! Y la gente de Pollería El Caporal ¿Dónde está la gente de Pollería El Caporal? ¡Un abrazo! Pollerías El Caporal ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Para mí era la mujer preciada ¿Qué estará pasando en su cociencia? Se habrá enamorado de otro cariño ¡Y salud, 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 salud! Si ella quiere irse, tengo que aceptar No puedo obligarla a que se quede aquí Me encuentro cambiada Ya la desigual Sé que no me quiere Esa es realidad La promotora Carranza El día 26 en el Estadio Pusga String Karma y Caricia Sensual Un abrazo Así Marielito Pedraza Vamos a Cutero Perrito ¡Salud! Sinada Si ella quiere irse, tengo que aceptar No puedo obligarla a que se quede aquí Me encuentro cambiada Ya nadie está igual Sé que no me quiere Esa es realidad ¡Así! Cevichería El Peje Mi compadre Chino Salud, salud, salud ¡Ay, ay, ay! Segundo Poyos ¿Dónde está Segundo Poyos? Arriba la cerveza, amigo padre Chego Coiseta Coiseta Y el Joroncito Cajamarguino ¡Ay, ay, ay! ¡Qué martillo tengo! Tres años sin verte Sin darte un besito En tus lindos labios Tres años completo Yo sin tu mirada Sin acariciarte Tu linda carita Y esas manitos arriba Crees que yo debo Contarte en los días Contar las semanas Contar la paciencia Y todos los días Toda la semana No puedo, no puedo No puedo olvidarte Y para el ingeniero El cantante Y la gente buena es Juicy Juancino Jara ¡Échale, échale, échale! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué martillo tengo! Tres años sin verte Sin darte un besito Sin darte un besito En tus lindos labios Reza en los concretos Yo sin tu mirada Sin acariciarte Tu linda carita Y salud, 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 salud ¿Crees que yo debo Contarte en los días? Contarte en los días Contarte en los semanas Con tanta paciencia Y todos los días Toda la semana No puedo, no puedo No puedo olvidarte Ahora que tú te alejaste Yo soy libre como el viento Puedo tener otro cariño Otro cariño verdadero Ahora que tú te alejaste Yo soy libre como el viento Puedo tener otro cariño Otro cariño verdadero Toma, 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 toma Ahora que tú te alejaste Yo soy libre como el viento Puedo tener otro cariño Otro cariño verdadero Inversiones San Francisco Lino, Irigo, Iri, Drago Donde sea que levanta la mano arriba Y las palmas arriba Eso Palmitas arriba Eso Las palmas arriba Eso Échale, échale, échale Eddy, más que chico ¿Dónde está Rocío Anaricón? A ver chico Y Juanita Vargas Así Y los herederos Y punto Muchísimas gracias señores Muchas gracias Gravielito Sánchez Festejos Gris Ángel López Zondanea Promoté la pausa Un abrazo Hoyería Unions Romero Sánchez Y toda la familia Sánchez Así El fogoncito Cajamarquino Yaya Muchísimas gracias Muy bien Salud Muchísimas gracias De todo corazón A toda la gente Sabrosa Muchas gracias señores Eternamente agradecidos Muchas gracias por estar En nuestro cuarto aniversario Eternamente agradecidos Gracias 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 Gracias